El ex ministro de salud Guillermo Maza Brizuela enfrenta desde esta mañana un nuevo proceso judicial en el juzgado primero de paz de San Salvador junto a 13 personas más por los delitos, negociaciones ilícitas, estafa agravada, actos arbitrarios y falsedad ideológica. Estos delitos están relacionados a las supuestas irregularidades en el desarrollo del proyecto de reconstrucción y equipamiento de la red de hospitales públicos los cuales incluían la construcción de los hospitales Santa Gertrudis de San Vicente y San Pedro de Usurután. Según la Fiscalía, lo defraudado en estas dos obras asciende a más de 5 millones de dólares. Al finalizar la tarde se conocerá si la juez determina medidas alternativas o la detención provisional contra los 14 imputados incluyendo al ex ministro de salud.